Bueno amigos, me voy a ir despidiendo. Como siempre digo, es un placer visitar estos lugares, estos pueblos. Zona muy rural. Yo tengo tomado un poquito la garganta. Y quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, en TikTok, en YouTube, el Profe del Tren. Y quiero agradecer a todos los que se van sumando para ver estos contenidos, que son un montón. Y bueno, la verdad que muy feliz de seguir mostrando estas estaciones, más allá de que el tren ya no pasa por acá. Pero si hay vías, hay posibilidad y hay esperanza de que esto algún día se vuelva a retomar. El edificio está, seguramente hay que hacer arreglos y mantenciones, pero el edificio está. Vamos a hacer un pañeo general. Y nos vamos a despedir. Lamentablemente tuvimos que abrir, pero bueno, pedimos permiso para pasar, de alguna manera. Bueno, y una vez más, agradecerles que se toman ustedes siempre unos minutos para poder ver el material que grabamos para todos. Inclusive para mí mismo, porque yo estos lugares los voy conociendo a la par de ustedes. Y bueno, como siempre digo, nos vamos a volver a encontrar en una estación de acá o de allá. Qué loco, ¿no? Hoy estamos en Dugan, pensar que hace dos meses atrás, o menos, estábamos en misiones, en corrientes, entre ríos. También, para que todos podamos conocer las estaciones. Por acá pasaba el ramal Mitre, que como les dije hace victoria, que pasa por Capilla del Señor. Pasaba por acá y terminaba en Pergamino, pasando por Arrecifes, Capitán Sarmiento, Diego Gaino. Bueno, un montón de lugares. Y vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Nos vamos a despedir con el gomenclador y con la parte de la fachada. Acá está el gomenclador. Y le vamos a dejar un cariño muy grande a toda la gente de acá. No hay muchos pobladores, pero bueno. Ahora vamos a seguir recorriendo un poquito el pueblo. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Paramos. Arriba.